Ah, chicos, ¿no les parece que está un poco oscuro para nadar aquí? Ay, vamos, Nathan, ¿no seas un pepe? Sí, quiero ver algunas medusas brillantes. Oh, espero que eso sea lo único que veamos. Nadar en el mar, tenebroso es en verdad. ¿Qué podremos ver? Ay, nos asustará. No hay pececitos, no los puedo encontrar. Oh, no, ¿eso qué fue? Un zombi, tiburón, zombi, pam, pam, pam. 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 Nadar en el mar, tenebroso es en verdad. Fuera de la vista, las criaturas están. Todos se escondieron del gran tiburón. ¡Oh, oh! ¿Eso qué fue? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Tenebroso es en verdad, pues criaturas hay y ellas nos morderán. ¡Ah! Hay que irnos ya, sí, volvamos a cazar. ¡Espera! ¡Espera! ¿Eso qué fue? ¡Sí! ¡Sí! La bruja, tiburón, bruja, pam, pam, pam. La bruja, tiburón, bruja, pam, pam, pam. La bruja, tiburón, bruja, pam, pam, pam. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, oh! Bueno, chicos, creo que ya vimos suficientes tiburones aterradores por hoy. Cuéntenme sobre eso. ¡Miren! ¡Es nuestro amigo el tiburón bebé! ¡Sí! ¡Él puede llevarnos a casa! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos, checos! ¡Eh, bebé, tiburón, bu-ba-ba-ba-ba-bam! ¡Eh, bebé, tiburón, bu-ba-ba-ba-ba-bam! ¡Eh, bebé, tiburón, bu-ba-ba-ba-bam! ¡Eh, bebé, tiburón, bu-ba-ba-ba-ba-ba-ba-bam! Sí, bebé tiburón Oigan, ¿quién tomó mis dulces? Yo no Mis golosinas están perdidas también ¿Quién tomó los dulces? Yo no lo sé ¿Quién tomó los dulces? ¿Quién tomó los dulces? Hay algo sospechoso Mi bolsa está vacía Alguien los tomó Tenía chocolates Esperen, ¿qué ocurrió? Son mis favoritos Dulce y agro maíz Barras pequeñas de chocolate Y muchas cosas más ¿Quién tomó los dulces? Yo no lo sé ¿Quién tomó los dulces? ¡Este tú, oh tú, oh tú! No puedo entenderlo Mis gomas ya no están En esta calabaza Y no aparecerán No sé qué está ocurriendo Parece de terror Quizás fue un fantasma O tal vez un ratón ¿Quién tomó los dulces? Yo no lo sé ¿Quién tomó los dulces? ¿Creesiste tú, oh tú, oh tú? A veces pasan cosas Que no te esperabas tú ¿Tenemos que hacer algo O llorar diciendo ¡Pu! Creo que yo lo sé, porque una sombra vi Rodeaba las bolsas de dulces y por supuesto yo lloré ¿Quién lo creería? No parece real Ladrones hay de dulces por toda la ciudad ¿Quién tomó los dulces? Yo no lo sé ¿Quién tomó los dulces? Fuiste tú, oh tú, oh tú Fuimos nosotros, no lo van a creer Fuimos nosotros, nos vamos a depulsar ¡Feliz Halloween! ¡Ja, ja, 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 ja! Está bien si te asusta, las ventanas abrimos No quieres extrañar los terrores No apagues las luces o fantasmas vendrán Y te darás cuenta que aquí están Tendrás feliz Halloween Tendrás feliz Halloween ¡Feliz Halloween! ¿Se sienten alegres? Puedo ver que se pusieron blancos de felicidad No hay por qué asustarse Ellos no te muerden Pero esta noche te atraparán Escóndete en la cama Si no quieres ir de fiesta Y te darás cuenta que aquí están Tendrás feliz Halloween Tendrás feliz Halloween ¿Qué es lo mejor de Halloween? Te preguntarás Mirar a los monstruos riendo ¡Ja, ja, 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 ja! Está bien si te asusta, las ventanas abrimos No quieres extrañar los terrores No apagues las luces o fantasmas vendrán Y te darás cuenta que aquí están Tendrás feliz Halloween Tendrás feliz Halloween ¡Feliz Halloween! Es noche de Halloween Nadie escapará Escucho pasos ¿Quién será? Veo un fantasma ¡Oh, no! Veo un fantasma ¡Corre! Veo un fantasma ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Es noche de Halloween Nadie escapará Escucho pasos ¿Quién será? Veo un zombie ¡Oh, no! Veo un zombie ¡Cuidado! ¡Veo un zombie! ¡Ja, ja, 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 ja! Es noche de Halloween Nadie escapará Escucho pasos, ¿quién será? Veo un vampiro, ¡oh no! Veo un vampiro, ¡au! Veo un vampiro, ¡ajajajajaja! Es noche de Halloween, nadie escapará Escucho pasos, ¿quién será? Veo una bruja, ¡oh no! Veo una bruja, ¡sálvame! Veo una bruja, ¡ajajajajaja! Es noche de Halloween, nadie escapará Escucho pasos, ¿quién será? Veo un esqueleto, ¡oh no! Veo un esqueleto, ¡escóndete! Veo un esqueleto, ¡jajajajaja! ¡Jajajaja! Wendy, ¿puedes por favor traerme toallas limpias del sótano? Pero mamá, el sótano es aterrador, ¿qué tal si hay monstruos ahí? Ay, por favor Wendy, es solo tu imaginación jugándote bromas En la oscuridad, los monstruos están Valiente sé, fuerte también, algo aquí no está muy bien En la oscuridad, los monstruos están ¡Monstruos! Ahí están ¿Qué fue lo que se movió? Fantasma es Flota y viene hacia mí, ¡oh no! ¡Son solo abrigos! ¡Uf! ¡Eso fue aterrador! ¡Sigamos buscando! En la oscuridad, los monstruos están ¡Monstruos! Ahí están ¿Qué fue lo que se movió? Una bruja es Picuda, es un aris ¡Oh, no! ¡Es solo el refrigerador! ¡Uf! ¡Eso estuvo cerca! En la oscuridad Los monstruos están ¡Monstruos! Ahí están ¿Qué fue lo que se movió? Una momia es Viene arrastrándose ¡Oh, no! ¡Es solo un conejo! ¡Los conejos no asustan! En la oscuridad Los monstruos están ¡Monstruos! Ahí están ¿Qué fue lo que se movió? Hombre lobo es Afila dos dientes ¡Oh, no! ¡Es solo el estante! ¡Libros no me asusten! En la oscuridad Los monstruos están ¡Monstruos! Ahí están ¿Qué fue lo que se movió? Un cuo es Tiene grandes ojos ¡Oh, no! ¡Solo son las toallas! ¡Encontramos las toallas! ¡Vayamos arriba por Dulce! En la oscuridad Los monstruos están Está frío y muy oscuro Soy valiente, te lo juro En la oscuridad Los monstruos no están ¡No hay monstruos! No están ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Johnny! ¡Johnny! ¿Sí? ¿Hombre lobo? Robas dulces ¡No, hombre lobo! ¿Estás mintiendo? ¡No, hombre lobo! Déjame ver ¡Ja, ja, ja! Johnny, Johnny Sí, mamá ¿Escondes algo? No, mamá ¿Eso es cierto? Sí, mamá Déjame ver ¡Uh, uh, uh! Johnny, Johnny Sí, fantasma ¿Juegas con masa? No, fantasma ¿Acaso mientes? No, fantasma Déjame ver ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Johnny, Johnny Sí, zombie ¿Comes dulces? No, zombie ¿Eso es cierto? Sí, zombie Y abre la boca ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Johnny, Johnny Sí, monstruo ¿Lo estás asustando? No, monstruo Eres travieso, no, monstruo, pórtate bien Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van en la oscuridad El fantasma del autobús hace bu-bu-bu, bu-bu-bu, bu-bu-bu El fantasma del autobús hace bu-bu-bu en la oscuridad La calabaza en el autobús dice dulce o truco, dulce o truco, dulce o truco La calabaza en el autobús dice dulce o truco, en la oscuridad El murciélago hace flap, 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 flap El murciélago hace flap, 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 en la oscuridad El vampiro en el autobús hace ji 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 ¡Ja, ja, ja! La bruja en el autobús hace ¡Ja, ja, ja! ¡En la oscuridad! El gato en el camión hace ¡Miau, miau, miau! ¡Miau, miau, miau! ¡Miau, miau, miau! El gato en el camión hace ¡Miau, miau, miau! ¡En la oscuridad! El monstruo del autobús siente el terror, el terror, el terror El monstruo del autobús siente el terror en este autobús Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van en la oscuridad Noche escalofriante es y nuestra casa también Entra ya que te asustarás, verás Todos con máscaras ya, dulces de sabores hay Todos pasándola bien esta noche Cuando vienen, dan ganas de gritar Mucho miedo dan, pero no temas más ¡Es solo un juego y ya! Este terror es Noche escalofriante es, ven a disfrutar también Nosotros vestimos como monstruos Soy un zombi, así es Y yo sé bailar también ¡Qué divertida es esta noche! ¡Sí! Noche escalofriante es y nuestra casa también Nosotros vestimos como monstruos ¡Hombre lobo, así es! Y yo sé bailar también ¡Qué divertida es esta noche! ¡Sí! Noche escalofriante es y nuestra casa también Nosotros vestimos como monstruos ¡Hombre lobo, así es! Y yo sé bailar también ¡Qué divertida es esta noche! ¡Sí! Noche escalofriante es Y nuestra casa también Nosotros vestimos como monstruos Esqueleto así es Y yo sé bailar también ¡Qué divertida es esta noche! ¡Sí! Cuando vienen dan ganas de gritar Mucho miedo dan Pero no temas más Es solo un juego y ya ¡Qué terror es! 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 Cinco monstruitos están brincando Uno cayó y se golpeó Mami preocupada al zombi fue a llamar ¡Los monstruitos no deben saltar! ¡Wiii! ¡Los monstruitos saltando! ¡Wiii! ¡Uno al piso se cayó! Cuatro monstruitos están brincando Uno cayó y se golpeó ¡Los monstruitos no deben saltar! ¡Los monstruitos no deben saltar! ¡Los monstruitos no deben saltar! ¡Los monstruitos saltando! ¡Oh! ¡Uno al piso se cayó! Tres monstruitos están brincando Uno cayó y se golpeó Mami preocupada al zombi fue a llamar ¡Los monstruitos no deben saltar! ¡Los monstruitos saltando! ¡Oh! ¡Uno al piso se cayó! ¡Los monstruitos están brincando! Uno cayó y se golpeó Mami preocupada al hombre lobo fue a llamar ¡Los monstruitos no deben saltar! ¡Oh! ¡Los monstruitos saltando! ¡Uno al piso se cayó! ¡Los monstruitos están brincando! Luego cayó y se golpeó Mami preocupada al esqueleto fue a llamar ¡Los monstruitos no deben saltar! ¡Los monstruitos saltando! ¡Uno al piso se cayó! Creo que la salida del parque es por ese lado Yo creo que no Estamos perdidos Ay, espero que no Mi mamá se asustará si no llegó a tiempo para la cena Ah, chicos, ¿qué es eso? Hay algo en el cielo volando alrededor No sé lo que es, pues desde el suelo lo veo yo Tiene grandes dientes, brilla y da miedo, sí Viene por nosotros a gritar Fantasma tiburón En el parque está En la oscuridad Oh, mira, sonríe, no es malvado el tiburón Ay, ¿no parece tan malo el fantasma tiburón? Claro, ahora lo veo Arriba en el cielo volando sobre nosotros Hace muchos bucles va girando sin parar Algo espeluznante es ver cómo brillan sus ojos Un sorpresa, él te dice al volar ¡Sorpresa! Fantasma tiburón En el parque está En la oscuridad Oh, mira, sonríe, no es malvado el tiburón Arriba en el cielo sobre los árboles vuela Miro como nada desde abajo Debe ser extraño que todos crean que eres malo Fantasma tiburón Fantasma tiburón, ya no estés triste Tiburón volador Como tú, como yo Tiene sentimientos y no quiere lastimar Oh, sí Solo vuela alrededor En el parque, en el pueblo Cuando lo mires volando Cálmate que no es malvado Fantasma tiburón En el parque está En la oscuridad Oh, mira, sonríe, no es malvado el tiburón Hasta la próxima Cinco calabazas tiernas están Todas visten su traje especial Cinco calabazas tiernas están En la calle fantasmal ¡Bobo! Cinco calabazas trampasarán Trucos preparan para asustar Cinco calabazas trampasarán En la calle fantasmal Cinco calabazas hacen ¡Boo! Con sus trucos gritas tú Cinco calabazas hacen ¡Boo! En la calle fantasmal ¡Boo! Cinco calabazas comerán Ricos, dulces y seguirán Cinco calabazas comerán En la calle fantasmal ¡Boo! Cinco calabazas se esconderán Haciendo bromas se asustarán Cinco calabazas se esconderán En la calle fantasmal Cinco calabazas se esconderán Cinco calabazas regresarán Muy cansadas a su hogar Cinco calabazas regresarán A la calle fantasmal ¡Boo! 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 Es de terror, noche de horror Hay que correr, los monstruos van Van a bailar, y al bailar, te congela al oír ¡Bum! ¡Monstruos listos! ¡Monstruos a bailar! Vamos todos juntos a bailar, mueve tu cuerpo una monstruosidad ¡Vamos todos juntos a bailar! ¡Bum! ¡Estás fuera! ¡Bum! 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 ¡Monstruos listos! ¡Monstruos a bailar! ¡Vamos todos juntos a bailar, mueve tu cuerpo una monstruosidad! ¡Vamos todos juntos a bailar! ¡Bum! ¡Estás fuera! Este terror, noche de horror Te congela al oír ¡Bum! ¡Monstruos listos! ¡Monstruos a bailar! Vamos todos juntos a bailar Mueve tu cuerpo una monstruosidad Vamos todos juntos a bailar ¡Bum! ¡Estás fuera! Bailemos ya, un monstruo y tú Te congela al oír ¡Bum! ¡Monstruos listos! ¡Monstruos a bailar! Vamos todos juntos a bailar Mueve tu cuerpo una monstruosidad Vamos todos juntos a bailar ¡Bum! ¡Estás fuera! ¡Ok! ¡Una vez más! ¡Todos juntos! Este terror, noche de horror Hay que correr Hay que correr Los monstruos van Van a bailar Y al bailar Te congela al oír ¡Bum! Vamos todos juntos a bailar Mueve tu cuerpo una monstruosidad Vamos todos juntos a bailar ¡Bum! 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 El viejo Mac Joe y su granja embrujada ¡I-a-i-a-o! En esa granja hay una vaca de miedo ¡I-a-i-a-o! Con un bla-bla-qui Con un bla-bla-ya Bla-qui-bla-ya ¡Bla por todos lados! El viejo Mac Joe y su granja embrujada ¡I-a-i-a-o! ¡Bum! El viejo Mac Joe y su granja embrujada ¡I-a-i-a-o! En esa granja hay un pato misterioso ¡I-a-i-a-o! Con un clac aquí Con un clac allá Clac aquí, clac allá ¡Clac por todos lados! El viejo Mac Joe y su granja embrujada ¡I-a-i-a-o! ¡Bum! ¡Bum! El viejo Mac Joe y su granja embrujada ¡I-a-i-a-o! En esa granja hay un cerdo horroroso ¡I-a-i-a-o! Con un jao aquí Con un jao allá Jao aquí, jao allá ¡Jao por todos lados! El viejo Mac Joe y su granja embrujada ¡I-a-i-a-o! ¡Bum! El viejo Mac Joe y su granja embrujada ¡I-a-i-a-o! En la granja hay un borrego horroroso, i-a-i-a-o Con un rattle rattle, aquí, con un rattle rattle Aquí, rattle, rattle 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 El viejo Mac Joe y su granja embrujada, i-a-i-a-o ¡Bú! El viejo Mac Joe y su granja embrujada, i-a-i-a-o ¡Bú! El viejo Mac Joe y su granja embrujada, i-a-i-a-o ¡Bú! ¡Cuidado! Los monstruos han salido Si estás solo, llama a tus amigos Los monstruos y espectros salen de recovecos Tu timbre suena Oye su cantinela Hola, es Halloween Hola, es Halloween Hola, es Halloween Hola, es Halloween El aire está frío y la luna llena Corre antes de que los vampiros te muerdan Las brujas cocinan, los zombies se aproximan Tu timbre suena Oye su cantinela Hola, es Halloween Hola, es Halloween Hola, es Halloween Hola, es Halloween ¡Cuidado! Los monstruos han salido Si estás solo, llama a tus amigos El hombre lobo aúsa y el vampiro vuela Tu timbre suena Oye su cantinela Cuidado Los monstruos han salido Si estás solo, llama a tus amigos Los monstruos y espectros salen de recovecos Tu timbre suena Oye su cantinela Hola, es Halloween Hola, es Halloween Hola, es Halloween Hola, es Halloween Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van En la oscuridad El fantasma del autobús hace bu, bu, bu Bu, 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 bu El fantasma del autobús hace bu, bu, bu En la oscuridad La calabaza en el autobús dice dulce o truco Dulce o truco, dulce o truco La calabaza en el autobús dice dulce o truco En la oscuridad El murciélago hace flap, 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 flap El murciélago hace flap, 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 flap En la oscuridad El vampiro en el autobús hace hi, hi, hi El vampiro en el autobús hace hi, 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 hi El vampiro en el autobús hace hi, hi, hi En la oscuridad El gato en el camión hace miau, 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 miau El gato en el camión hace miau, 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 en la oscuridad El monstruo del autobús siente el terror El terror, el terror El monstruo del autobús siente el terror En este autobús Las monstruo del autobús girando van Girando van, girando van Las monstruo del autobús girando van En la oscuridad ¡Miren! ¡Dobidobidú! ¡Branquinstain! ¡Oh, sí! Popping up, poppily tú Con zapatos bailas tú Sigue bailando con él Todos somos Frankenstein ¡Oh, sí! ¡Oh, Frankenstein! ¡Sábada, Babi! ¡Sábada, Badú! ¡Quiero que te muevas tú! ¡Paso dos, paso tres! ¡Cómo baila Frankenstein! ¡Oh, Frankenstein! ¡Hot day! ¡Oh, Frankenstein! ¡Somos Frankenstein! ¡Somos Frankenstein! ¡Oh, Frankenstein! ¡Un Frankenstein! ¡Bara bim, para bim, para bim, bum, bam! ¡Bim, bum, bam! ¡Sigue el plan! ¡Se siente bien! ¡Así es el ritmo de Frankenstein! ¡Un Frankenstein! ¡Ocha bocha guá! ¡Ocha bocha guá! ¡Mira cómo lo haces tú! ¡Un gato encontré! ¡Es igual a Frankenstein! ¡Tomo Frankenstein! ¡Somos Frankenstein! ¡Somos Frankenstein! ¡Somos Frankenstein! ¡Un Frankenstein! ¡Un Frankenstein! ¡Fantasma! Tiki-taki-tú, tiki-taki-tá Bailando estás tú Nadie baila como el Frankenstein ¡Estoy aquí! ¡Un Frankenstein! ¡Es genial! ¡Un Frankenstein! 2, 3, 3, 4, 2, 5, 1, ¡Uguay is time! ¡Hola chicos! ¡Es Halloween! ¡Cuidado con los monstruos! ¡No! ¡Oh! ¡Mira! ¡Monstruos hay! Si solo estás, lo mejor es gritar ¡Fantasmas que asustan! ¡Salen de sus tumbas! ¡El timbre! ¡Tocan! ¡Los oyes cantar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Los fantasmas más horribles que en la vida verás! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Cuídate muy bien porque te haremos gritar! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡El aire es frío, luna llena! ¡Ay! ¡Oh! 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 ¡Enciende la luz o vampiros te morderán! ¡Las brujas cocinan! ¡Los zombies nos miran! ¡Ahora el timbre tocan! ¡Los oyes cantar! ¡Claro que los oyes! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Los fantasmas más horribles que en la vida verás! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Cuídate muy bien porque te haremos gritar! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¿Hola? ¡Solso truco! ¡Solso truco! ¡Mira! ¡Monstruos hay! Si solo estás, lo mejor es gritar. ¡Vampiros! ¡Volando! ¡Los lobos! ¡Alazando! ¡Ahora el timbre toca! ¿Nos oyes cantar? ¡Lala! ¡Lala! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Los fantasmas más horribles que en la vida verás! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Cuídate muy bien porque te haremos gritar! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Yo soy mami! ¡No! ¡Yo soy su mami! ¡Mami! ¡Mami! ¡Fío el aire, la luna llena! ¡La luz se enciende si no te muerde! ¡Las brujas cocinan! ¡Los zombies nos miran! ¡Ahora el timbre toca! ¡Los oyes cantar! ¡Lala! ¡Lala! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Los fantasmas más horribles que en la vida verás! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Cuídate muy bien porque te haremos gritar! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Es Halloween ya! ¡Ni un alma hay! ¡Escucho pasos! ¿Quién se acerca? ¡Ve un fantasma! ¡Veo un fantasma! ¡Corre! ¡Veo un fantasma! ¡Mira! ¡Veo un fantasma! Es Halloween ya, ni un alma hay Escucho pasos, ¿quién se acerca? ¡Veo un zombi! ¡Veo un zombi! ¡Cuidado! ¡Veo un zombi! ¡Y alguien me salve! ¡Veo un zombi! ¡No, no! ¡Terrorífico! ¡Qué ricos dulces! Es Halloween ya, ni un alma hay Escucho pasos, ¿quién se acerca? ¡Veo un vampiro! ¡Oh, no! ¡Veo un vampiro! ¡Ayuda! ¡Veo un vampiro! ¡Oh, no! ¡Veo un vampiro! ¡Oh, no! Es Halloween ya, ni un alma hay Escucho pasos, ¿quién se acerca? ¡Veo una bruja! ¡Oh, no! ¡Veo una bruja! ¡Venme! ¡Veo una bruja! ¡Veo una bruja! ¡Hay que huir de aquí! ¡No tengo miedo! ¡Esto no es normal! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Peekaboo es Halloween Monstruos te asustarán Momias, zombies hay aquí Peekaboo es Halloween Llegó el Halloween Dulce o truco tendrás A mi casa no entrarás O te arrepentirás Llegó el Halloween Contigo jugaré Hocus Pocus brujas soy Lejos volaré ¡Miren mi acerto! Peekaboo es Halloween Monstruos te asustarán Momias, zombies hay aquí Peekaboo es Halloween Llegó el Halloween Hay huesos aquí Momias tú Te encontrarás Y nunca escaparás El Halloween llegó Lleno de polvo estoy Si te acercas Si te acercas las arañas Te atraparán Peekaboo es Halloween Monstruos te asustarán Momias, zombies hay aquí Peekaboo es Halloween Peekaboo es Halloween Monstruos te asustarán Momias, zombies hay aquí Peekaboo es Halloween ¿Alguien vio mis dulces? Pensé que estaban en mi bolsa de dulce o truco en la mesa Y desaparecieron Los míos también Creo que hay un ladrón de dulces fantasmagórico por aquí ¿Ladrón de dulces? Mis dulces yo había escondido en algún lugar Pero los han robado ¿Sería un fantasma quizás? Solo uno me quedaba Yo estaba muy feliz Naranja y amarillo Los dulces ya se han ido ¿Y nuestros dulces? ¿Quién los suele tener? Yo no ¿Y nuestros dulces? Los quería comer Déjenme ver Oigan ¿Qué fue eso? No lo sé Tenía unas gomitas Con un dulce sabor Quería comerlas todas Pero alguien las robó Ya no sé dónde están No sé dónde buscar Oada de los dulces ¡Los quiero, por favor! ¿Y nuestros dulces? ¿Quién los puede tener? ¡Venga! ¿Y nuestros dulces? ¡Los quería comer! Las puertas vamos a tocar Hay dulces ¡Ting, ting, tings! Pero se esconde Un ladrón Que todo va a robar La vida no es divertida Si tengo chocolates Con estrellas Es genial Hay mentas Y bombones ¿Alguien quiere probar? Tenía mis dulces Los iba a compartir Pero vino un zombie Y se los llevó de aquí ¿Y nuestros dulces? ¿Quién los puede tener? ¿Y nuestros dulces? ¿Los quería comer? ¿Y nuestros dulces? ¿Quién los puede tener? Busquemos aquí Y nuestros dulces Los... ¡Oh, sí! ¡Los encontraremos! ¡Los comemos! ¡Chan, chan, chan! ¡Dulcio truco, niños! ¡Oye! ¡Eso no es justo! ¡Debe ser una broma! ¡Feliz Halloween a todos! ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Chan, chan, chan! ¡Chan, chan, chan! ¡Chan, chan, chan! Octubre 31 es un día muy especial Todo el mundo se disfraza De manera fantasmal Somos familia Somos los Super Supreme Y queremos desearte Un horrible Halloween No les tengo miedo Creo que ustedes van a temer Cuando conozcan a mi familia Joya es una vampiro De negro se vistió Y con la luna llena Un murciélago se volvió Su risa miedo da Tiene colmillos ahí Ser una vampiro Es perfecto para mí No es un zombie Se arrastra al caminar Le tiemblan ambas manos Y se enreda al hablar Su ropa es un desastre Lo puedes percibir Ser un zombie horrible Es perfecto para mí Chichibruja es De verde se tiñó Con su escoba vuela Y hasta la luna llegó Ella se ríe así Si, 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 si Ser una gran bruja Es perfecto para mí Somos familia Somos los Super Supreme Y queremos desearte Un horrible Halloween Mamá es una momia Si no, no te hagas ya Envuelto en muchas vendas Todo el cuerpo ella tendrá Su extraño caminar A mí me hace reír Ser una gran momia Es perfecto para mí Papi es un monstruo Los pasos fuertes da Él siempre da ternura Aunque quiera asustar Él dice dulce o truco El día de Halloween Ser un monstruo enorme Es perfecto para mí Somos familia Somos los Super Supreme Y queremos desearte Un horrible Halloween Somos familia Somos los Super Supreme Y queremos desearte Un horrible Halloween ¡Sí! ¡Sí! Brujas volando Zombies caminando En las sombras que dan miedo Hoy Halloween es Espeluznantes Son fantasmas reales Hagamos un trato viable Hoy Halloween es Lobos aullando están Rosita en el fondo hay Monstruos ruñendo también Lo mejor será correr Oigan, vayamos al parque tenebroso Tenemos que hacerlo No se preocupen, será divertido Los esqueletos intentan levantarse En la oscuridad se esconden Hoy Halloween es Sus huesos chocan siempre Los niños se divierten Merodeando siempre están Hoy Halloween es Lobos aullando están Música en el fondo hay Monstruos ruñendo también Lo mejor será correr ¿Qué es eso? Solo son zombies, Jogi ¿Solo zombies? Los zombies tropiezan y también murmuran porque siempre tienen hambre Hoy Halloween es Hoy Halloween es No mires atrás O ellos te encontrarán Pues el miedo le harán Hoy Halloween es Lobos aullando están Música en el fondo hay Monstruos ruñendo también Lo mejor será correr Lobos aullando están Música en el fondo hay Monstruos ruñendo también Lo mejor será correr Todos vamos en Halloween Asustando y riendo sin fin Esa es la escena de un Halloween Vamos pidiendo en cada puerta Buscando una buena oferta Esa es la escena de un Halloween Quiero dulces ya O me escucharán Todos vamos en Halloween Asustando y riendo sin fin Esa es la escena de un Halloween Cuando escuches las campanas Ellos vendrán a tu cama Es la escena de un Halloween Los zombies comerán cerebros Monstruos que nos tienen Esa es la escena de un Halloween Están por doquier Cuídate también Todos vamos en Halloween Asustando y riendo sin fin Esa es la escena de un Halloween 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 ¡Poio no hay un Halloween! Halloween, hay que salir en Halloween ¡Escucho huyar a los lobos! Dulce o truco en Halloween Halloween, Halloween Dulce o truco en Halloween ¡Escucho a las brujas reír! ¡Fantasmas en Halloween! Halloween, Halloween ¡Fantasmas en Halloween! ¡Escucho a los fantasmas! Estás asustada en Halloween Halloween, Halloween No tengo miedo en Halloween No, yo no Los árboles en Halloween Halloween, Halloween Asustan mucho en Halloween ¡Oigo sus ramas moverse! ¡Ahhh! ¡Ahhh! El esqueleto en Halloween Halloween, Halloween Halloween Da mucho miedo en Halloween ¡Oigo sus huensos chocar! Vamos a casa en Halloween Halloween, Halloween Vamos a casa en Halloween ¡Es tiempo de comer dulce!